de la mesa de diálogo de paz penitenciario en Ecuador este programa fue instaurado por el presidente Guillermo Lazo y se detuvo, actualmente ya no existe, ella también es criminóloga, es victimóloga, psicóloga y consultora en seguridad internacional, saludos ¿Cómo está? Bueno un saludo y un abrazo a mi país hermano y lleno de amor que se le ha puesto el alma a este país hermano del Ecuador, desde Colombia los saludo y honrada por la invitación que ustedes le hacen Estimada Claudia, bueno usted formó parte de esta mesa de pacificación ¿Qué se pretendía hacer con esto? Y quiero saber por qué en este momento prácticamente estamos viviendo un escenario peor al que usted entiendo que lo analizó en su momento cuando se conformó esta mesa de pacificación Bueno como un abstract de lo que se hizo y para qué esta mesa de pacificación realmente nace por el hecho de tantas masacres que estaban existiendo en todo el tema de penitenciario de país hermano Ecuador, se hicieron muchas cosas, necesitábamos buscar estrategias, trabajar en inteligencia criminal, en humanismo, en una psicología real, penitenciaria, en pacificar porque el objetivo ¿Cuál era? Mitigar violencias, mitigar y poder controlar tantas muertes porque porque no es no es ciego para nadie que la problemática carcelaria es una problemática que viene en aumento, sin embargo ¿Qué se hizo? Se hicieron muchas cosas, hubo logros, yo lideré el paso, el primer paso de voluntad es la pacificación con ocho grupos de crimen organizado, pero desafortunadamente cuando se hacen pasos firmes con justicia, con humanismo, con inteligencia estratégica, pues desafortunadamente a veces se vuelve uno una amenaza cuando las cosas se pueden hacer porque cuando el dolor del otro, cuando el encierro, cuando la privación de libertad se convierte en un negocio para muchas personas, por supuesto que la paz no conviene y siempre lo dije, lo que no se arregla en las cárceles no se pueden arreglar en una sociedad ni en las calles, es el escáner totalmente de lo que pasa, las cárceles muestran las realidades de un país. Listo, bueno, hasta el momento en Ecuador se han registrado 14 masacres carcelarios, la última tuvo lugar en la penitenciaría electoral, una de las cárceles digamos más conflictivas en el país, dejando un saldo de 31 personas privadas de la libertad asesinadas. Entonces, hemos visto que el gobierno ha hecho múltiples intervenciones aquí en la penitenciaría del litoral. En la última, se encontró algo que lo presentaron como algo muy escandaloso, ¿no? Que era esto de la piscina de tilapias, también una granja, bueno, una granja entre comillas, porque después se supo que eran pocos animales, que no eran muchos, pero de todas formas fueron cosas que llamaron la atención de la gente, ¿no? Sobre todo la piscina de tilapias de exportación. Hoy el exdirector de esta cárcel, de este centro carcelario, dijo que él había reactivado la piscina de tilapias como una de las actividades de rehabilitación para los PPLs, que entiendo que usted debe tener muchísimo más conocimiento, ¿cómo se desarrollaban estos, digamos, actividades de rehabilitación? ¿Y cuáles nomás existían, no solamente en la penitenciaría, sino en las 36 cárceles que hay aquí en Ecuador? Mira, esto, cuando tú hablas de, se han escandalizado porque encuentran piscinas de tilapia, granjas, voy a empezar por algo que es necesario que lo tengamos en cuenta y que yo siempre llamo a la conciencia y al sentido de darle las cosas desde la verdad. Nosotros cuando estuvimos como comisionados, en este caso ahora soy excomisionada, pero voy a hablar desde mi participación como comisionada en ese momento, yo tuve ingreso a todas las, a todos, a todos los centros de privación de libertad, trabajé en todos los centros del Ecuador, donde más estuve trabajando fue en la penitenciaría litoral, Guayas también, todo lo que fue Guayaquil, y por supuesto que yo encontraba en diferentes centros de privación de libertad que tenían carpintería, que tenían panadería, que tenían temas de granja, de siembra, de pintura, de arte, tema de educación, pero ¿por qué justamente en Guayaquil se prohibía? Resulta que habían personas, en ese entonces existía, ya no existe, el que era el, un pabellón, que era para, era el consular de extranjeros, ellos querían colocar una panadería, nunca se pudo colocar una panadería a pesar de que se adecó el lugar, porque inmediatamente llegaban algunas, ¿qué te digo?, como informaciones donde iban a ingresar armas, donde iban a ingresar droga de pronto en la, en lo que ellos utilizaran para el ingreso, ya sea de la harina o ya sea de, de productos, no, ¿cómo podían castrar a las personas que querían trabajar? Resulta que mientras que muchas personas, como tú lo dices, se escandalizan porque encuentran una piscina de tilapias, es inhumano que la gente se escandalice más por una piscina de tilapias, por granja, que por armas hasta en las oficinas del mismo, de una misma institución. Es terrible que la gente se escandalice porque encuentra personas privadas de la libertad que quieren trabajar y desarrollar proyectos, proyectos que les ayuden a ellos también a sentirse productivos, de poder enviar el pan para su casa, pero no se escandalizan de fusiles, de granadas, de droga. Sabemos que existe una corrupción muy marcada, lo sabemos, pero ¿qué se hace con ello? La problemática está en las personas privadas de la libertad, o será que el poder de las organizaciones criminales, ¿cómo lo tienen las personas que permiten? Sino que esto no se puede hablar desafortunadamente porque es bastante criticado, pero yo nací para hablar en voz alta, Viviana, y por eso yo digo, yo conocí realidades penitenciarias, conocí de la deshumanización, conocí de las carencias, conocí de las personas que se unen a grupos de delincuencia organizada, no por maldad, sino por hambre, por necesidades o por oportunidades. Con esto no estoy diciendo que aplaudo lo que pase con personas privadas de la libertad, pero no toda persona privada de la libertad es mala y no toda persona que está en libertad es buena. Ahora, quiero decirles algo, nosotros, en este caso voy a hablar como Claudia, excomisionada, dentro de los logros para pacificar un tema penitenciario, es que en vez de que se estén matando, que estén estudiando, que tengan oportunidades de ser padres, de ser hijos, que puedan tener proyectos autosostenibles, donde puedan haber siembras, donde pueda haber carpintería, donde puedan colocar panadería, donde sean útiles, porque luego estos programas sirven para cuando ellos quieran reinsertarse a la sociedad, es un programa de reinserción social, pero resulta que en el momento en que yo estuve como comisionada, no era permitido, colocaban todas las trabas habías y por haber, porque se decía que iban a ingresar armas, nunca se pensó que dentro del tratamiento penitenciario hay un eje importante, cuál es el eje laboral, y este eje laboral hace que las personas, en vez de adherirse a grupos de delincuencia, puedan estar trabajando, puedan estar aprendiendo un oficio, las mejores experiencias exitosas de mi país Colombia, y también de un país que amo, que es México, que también trabajo allá en diferentes centros penitenciarios, las mejores experiencias exitosas de reinserción social, son aquellos centros de privación de libertad donde se trabaja, donde hay piscina de tilapias, donde hay granjas, donde también se hacen muchos temas agrícolas, muchos temas también con animalitos, oye, eso ayuda, es un eje importante para la reinserción, pero pues Ecuador desafortunadamente no tiene claridad de qué es tratamiento penitenciario, un seguimiento, diagnósticos, clasificación, y eso hace que las personas se escandalicen cuando encuentran proyectos de producción. Lo único que yo podría pensar es, no está mal, no está mal, lo único es que, ¿cómo se controla? Que tenga un objetivo básico, un objetivo a seguir, un proceso como tal, una planeación de estos proyectos, y que sean proyectos autosostenibles para las personas que le dan libertad y sus familias. Pensaría es el control, pero como no existía control, ni permisos, ni un visto bueno de autorización, por eso la gente se escandaliza. Pero siempre diré, ¿y por qué no se escandalizan ahorita que hace unos días en el techo de las oficinas sacaron armamento? Y mil cosas que encontraron. Claro, justamente eso. Por ejemplo, usted siempre ha sostenido esta postura, digamos, en defensa, sobre todo, de los derechos humanos y del trato adecuado también de los privados de libertad, que como usted tiene muchas organizaciones que defienden, ¿no?, igualmente los derechos humanos, ellos han perdido solamente la libertad, no ningún otro derecho. Entonces, podemos ver también que esto también le representó a usted un problema aquí en Ecuador, porque como usted misma lo había dicho en diferentes entrevistas, se volvió una amenaza para el gobierno, entiendo, ¿no?, para las autoridades, llegando al punto de que el director del SNAI la intente denunciar por haber supuestamente usurpado un cargo. Y bueno, también la veíamos a usted intentando, digamos, humanizar, ¿no?, a las personas que nosotros vemos como los malos del país y los que están, digamos, causando toda la violencia, toda la delincuencia, todo el terror que se ha desatado acá. Estaba entre ellos JR, también estaba Leandro Norero, entiendo que también alias Fito. Entonces, otra de las cosas que usted había dicho es que hay que trabajar en las personas que no están involucradas en bandas delincuenciales dentro de las cárceles. Pero yo quisiera saber, en este punto, y sabiendo que muchos de ellos incluso han desmembrado a sus compañeros, existen personas que no están metidas en bandas delincuenciales dentro de las cárceles, ¿se podría trabajar en eso? Por supuesto. Bueno, tú acabas de tocar muchas cosas que pasaron conmigo después de mi salida como comisionada, y voy a hacer un paréntesis ahí rápido, y lo cierro muy rápido, y es, pues me convertí en amenaza para muchas personas que no les favorecía que hubiese paz, hubiese justicia. Claro, me denunciaron en ese momento la persona que acaba de salir como director, sin embargo, pues bueno, la vida, el tiempo, se encarga de mostrar la verdad, y cuando uno siempre ha hecho las cosas con humanidad y con justicia, pues todo se ve. Hay personas, mira, hay un 40%, un 50% de las personas privadas de la libertad, es más, Viviana, me atrevo a decir esto, un 60% de las personas privadas de la libertad, no pertenecen a ningún grupo, no pertenecen, pero desafortunadamente, Ecuador no tiene una forma de clasificar ni de diagnóstico, ni de delito, ni de peligrosidad, entonces ¿qué hacen? Eh, pareciera que las personas privadas de la libertad, tienen que plaquetearse para pertenecer a un grupo, y estar en un, en un pabellón, y en una, y en un, en un, en equis ciudad, y en cierto, y en cierto centro de privación de libertad, es decir, debes convertirte en parte de algún grupo que no lo hayas hecho, ni lo conozcas, para sobrevivir, vivir a nadie, y eso es una realidad. Y eso no, no estaría muy relacionado también con lo que muchas organizaciones, igual, defensoras de los derechos humanos, han catalogado a este gobierno, por ejemplo, se habla de una necropolítica, ¿qué se puede decir de esto en relación a las cárceles? Ah, ¿cómo ha actuado el gobierno en las cárceles? Eh, yo, yo voy a dar un punto de vista desde lo humano y desde lo y desde lo criminológico y victimológico. Las cárceles son bodegas de carne humana para Ecuador. Eh, no se puede trabajar en un tema de humanizar, transformar y dignificar un sistema penitenciario, que fue un lema que yo creé como comisionada en ese momento, y que luego el SNAI obviamente lo tiene. Dignificar, transformar y humanizar un sistema penitenciario se trata justamente de conocer realidades penitenciarias, de tener un proceso penitenciario real, pero resulta que ¿cómo vamos a entregarle las cárceles a a a una institución de policía? Que las personas que capturaron sean los directores, por ejemplo, de de centros penitenciarios. No voy a hablar mal de la institución de policía de ustedes, porque conocí gente maravillosa, conocí policías llenos de sentido humano, pero también conocí personas que hacían parte justamente de las monstruosidades y de las cosas que no deberían pasar. Entonces siento que Ecuador tiene un sistema penitenciario, no tiene un sistema, es un régimen carcelario, porque ni siquiera hay penitenciarías, hay cárceles. Esto se convierte en una bodega, esto se convierte en una economía humana, desafortunadamente. ¿Qué pasa con todas las personas inocentes que han caído en estas masacres? Entonces acá está el olvido, hay un olvido, seres humanos en un que están privados de la libertad, son catalogados como personas que dejaron de tener valor como seres humanos. ¿Por qué la gente en mí ve? ¿Por qué tan conectada con las personas privadas de la libertad? Lo que pasa es que como pacificadora, como forjadora de paz reconocida internacionalmente, que es mi misión de vida, yo veo es al ser humano y no el delito, y eso me hace diferente, porque allá adentro conocí seres humanos maravillosos, que afuera no los conocí, Viviana, pero para uno poder hablar con esta realidad necesitas conocer terreno, necesitas conocer cárceles, necesitas hablar con las personas, necesitas escuchar las historias de cada persona privada de su libertad, necesitas verdaderamente tocar el alma, porque monstruosidad de lo que están haciendo pero desde afuera, ingresar armas, ingresar droga, permitir que hayan muertes, eso es más monstruoso que posiblemente la persona que estuvo, que no voy a justificar violencias, no las voy a justificar, pero siempre las historias de vida de treinta y dos mil personas privadas de la libertad es diferente, y ahora algo que es doloroso, cómo es posible que el hacinamiento de las cárceles sea monstruoso, y la forma de disminuir ese hacinamiento, ¿sabes cuál ha sido? Las matanzas, qué triste. Claro, y justamente, bueno, igual usted ha abordado bastantes temas que son en realidad los puntos centrales, ¿no? De la crisis carcelaria aquí en el país, uno de esos es el hacinamiento, otro también está relacionado igual al número de PPLs que han sido asesinados, de personas privadas de la libertad, llegan al menos a cuatrocientas, cuatrocientas personas aquí en el país, con una, con un promedio de treinta y tres mil, según el último censo penitenciario, treinta y tres mil personas privadas de la libertad entre hombres y mujeres en las treinta y seis cárceles del país, pero bueno, quisiera en este punto sí, una opinión, digamos, más analítica sobre la situación de las cárceles de Ecuador, pero con miras al futuro, nosotros estamos a punto de tomar la decisión de elegir a un nuevo gobierno, y si bien hay que mantener, entiendo, sumamente importante los derechos humanos de los privados de libertad, también se deben tomar acciones concretas como políticas de Estado, ¿no? Entonces, en esto, ¿cuáles serían las recomendaciones para el nuevo gobierno? ¿Cómo debería actuar para que tengamos un sistema carcelario de rehabilitación, si es que en realidad se puede rehabilitar a estas personas? ¿Usted cree que sí se les puede rehabilitar? ¿Y cuál sería, digamos, la estrategia para que un nuevo gobierno pueda hacerlo? Bueno, voy a responder la pregunta de si es posible la parte de reinserción y de rehabilitación, por supuesto que sí. El tema humano intramuros es indispensable, se debe hacer, pero yo empezaría con lo siguiente, que sería una recomendación como penitenciarista que soy, al nuevo gobierno que entre, y es, el SNAI debe desaparecer, y debe tener un ministerio único que se llame Dirección de Reinserción Social del Ecuador. Ya el hecho de llamarlo reinserción es trabajar por las personas privadas de la libertad, uno. Dos, la institución de policía no debe hacerse cargo de las penitenciarías, deben existir psicólogos, criminólogos, abogados, sociólogos, pero las direcciones de las, de las, de los centros de privación de libertad deben ser manejados por penitenciaristas o criminólogos, que se, que conozca realmente de qué es penitenciarismo y de tratamiento penitenciario. ¿Qué necesitamos? Al mismo tiempo, el nuevo gobierno, las cárceles no deben ser dispuestas a los grupos, se necesita saber es, pero es que las, las, lo manejan son las, las bandas, dicen las personas, el poder que tienen, pero es que resulta que las personas no se dan cuenta que el poder no lo tienen ellos por sí solos, el poder se los dan las personas corruptas que permiten el paso y el acceso a lo que no es permitido. Y ahí se convierte en una vinculación totalmente. Entonces, necesitamos despresurizar las cárceles también. ¿De qué manera? Hay personas que ya cumplieron sus tiempos o prelibertades, tienen beneficios. Hoy en día las personas están todavía allí adentro porque por cada año que llevan la carpeta, cuesta más o menos mil dólares por año que llevaron ellos en condena. Muchos de ellos no tienen dinero. La famosa corrupción y miserable corrupción debe desaparecer ello. Al despresurizar cárceles que, ¿qué quiere decir despresurizar? Vamos a dar prelibertades, vamos a otorgar los beneficios que merecen las personas que ya lo trabajaron y que lo merecen. Viviana, con ello sale el veinticinco por ciento de las personas cuidadas en libertad, salen con beneficios, porque lo han cumplido. Son tres temas álgidos que el nuevo gobierno debe empezar a implementar. Los centros penitenciarios deben ser estructurados o reestructurados en su tema de localidad como tal. Hay un modelo que se llama modelo CEPTE y el modelo CEPTE es diseño ambiental para prevenir delito. Estamos encontrando que a veces es mejor como derribar todos los centros, porque ya en todas partes tienen armas y no solo las personas privadas de libertad, pero necesitamos tener un modelo de estructura para que haya dignidad, pero también haya disciplina. Lo que pasa es que a veces confunden en que uno pacifique o que uno quiera trabajar por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad de humanizarlos, la gente lo confunde con ser flexible y permitir. No, 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 no. Una cosa es ser humanista, pero con firmeza, pero con firmeza. Pero cuando se permea la corrupción, por supuesto que no va a existir una firmeza en la persona privada de la libertad. Ellos deben salir aprendiendo un oficio, estudiando, trabajando. Entonces, yo empezaría a trabajar con un modelo penitenciario real que se llame dirección de reinserción social del Ecuador. El SNAI debe desaparecer y ya con ello empezamos a darle un horizonte penitenciario real y eso hace que impacte en las calles y en la sociedad. Ecuador duele, Viviana, duele mucho lo que está pasando y ahora es cómo construimos sociedad nuevamente, pero necesitamos también algo que siempre lo repetí cuando estuve trabajando allá y luego también de que salí de Ecuador. Inteligencia, inteligencia estratégica, planeación, personas humanas, personas con alto sentido humano deben estar en las direcciones de las penitenciarías. No podemos tener personas que lleguen a reprimir, no podemos tener personas que lleguen a ser parte de la corrupción, porque eso es lo que tiene dañado el país y el sistema penitenciario. Claudia, y usted como lo ha mencionado, Ecuador duele, pero no solamente se ve a escala, digamos, internacional, quizás las personas que viven, que vivimos aquí, lo podemos palpar muchísimo más de cerca, en el temor han salido a las calles, han existido muchísimos rímenes, la verdad que dejan a la gente impactada, ¿no? Y todas estas personas se preguntan y por eso quisiera, con su experticia, entiendo que usted es psicóloga, ha tratado a muchas de, a muchos privados de libertad, que incluso varios deben haber cometido muchísimos crímenes, quisiera saber y que también le diga a la gente que nos está escuchando, que piensan que estas personas que incluso han matado a sus propios compañeros, han matado también a personas fuera, fuera en las calles y que llegan a un centro de privación de libertad, estas personas que han cometido crímenes tan atroces, si se pueden rehabilitar, es posible que exista una rehabilitación de estas personas, ¿qué les puede decir a las personas que piensan que el sistema penitenciario debería adquirir tintes como lo hace en El Salvador Bukele, por ejemplo, que es lo que se vende muchísimo ahora de parte de diferentes políticos para ganar votos en las elecciones? Bueno, hay algo que las personas de pronto no tienen el conocimiento, las personas tienen un concepto de presidente de Bukele como represor y muestran solo la fotografía cuando tienen a las personas en el patio y las manos hacia atrás, no, él les coloca uniforme, ellos tienen disciplina para levantarse, tienen un horario, ellos van a estudiar, ellos tienen trabajo, ellos tienen tienen que hacer es, la gente quiere mostrar solo es el castigo, no, allá también hay una disciplina y una formación y eso hay que mostrarlo, pero lo que está pasando allá en el país es Viviana, es tan paupérrimo lo que está pasando en Ecuador con temas penitenciarios, que muchos de los que han matado, descuartizado, sus compañeros, son personas que entraron por alimentos, que entraron por algo, por un delito menor, pero salen y se convierten en descuartizadores porque les toca unirse a lo que está pasando allí o a las órdenes internas para sobrevivir, pero muchos de ellos ingresaron por alimentos, por un delito menor y se convierten en descuartizadores, esa es una responsabilidad del Estado, porque no existe acompañamiento, porque se le está, porque se permiten que se permita totalmente la corrupción, porque no se sabe tener un horizonte laboral y educativo para ellos, no hay un tratamiento penitenciario real con ellos, porque psicólogos en donde hay, médicos en donde hay, si la tensión de salud fue terrible y vi gente morir, vi gente morir, porque no había médicos y saben por sabes porque no tenían atención de salud, porque es que eran presos, dejan de valer como seres humanos, cuando se convierta esto real en un sistema penitenciario y no cárceles ni bodegas, vamos a cambiar porque las personas que salen, salen con oportunidades, comprendo el dolor de las personas que son víctimas porque hay que pensar en ellos, yo pienso en los que perdieron su padre, su madre, su hermana, su hijo, que tienen el dolor que esté toda su vida, los comprendo, pero resulta que el estigma social hace que no se den segundas oportunidades, porque si bien hay gente que no cambia, hay gente que tiene adherido en su sangre y en su ADN la maldad, pero yo puedo hablar de un 10%, pero del resto de personas, son personas que se pueden salvar, se pueden recuperar, se pueden reinsertar a la sociedad, pero de qué forma, con un proceso de acompañamiento penitenciario humano, acogido por derechos humanos, con un tema también de disciplina y firmeza, donde tengan oportunidades intramuros, pero necesitamos también que el nuevo gobierno que llegue, trabajemos en cómo vamos a dejar de que las personas que están adentro tengan el poder, no, no se puede, eso es lo primero, porque podemos cambiar de gobiernos, podemos cambiar de estrategias, podemos cambiar de alternativas, podemos cambiar de directores, pero adentro sigue lo mismo, entonces, de qué manera se puede empezar a controlar, mitigar y disminuir esos poderes internos que existen, sí se puede, pero necesitamos justamente inteligencia estratégica, planeación, necesitamos hacer un mapeo de lo que fue, y como tú me hacías una pregunta, de lo que viene, voy a darte la respuesta de lo que viene, pensémoslo prospectivamente, escenario futuro de las cárceles en Ecuador, como consultora y analista en seguridad penitenciaria, como criminóloga, lo primero que se necesita hacer, yo veo un futuro esperanzador totalmente, sin las personas que lleguen a dirigir un sistema penitenciario, sea conocedores de cómo se hace. Veo un futuro esperanzador para las personas, para un tema penitenciario, cuando veamos que son penitenciaristas y criminólogos los que están a cargo de centros de privación de libertad. Veo una mirada esperanzadora de donde se puede trabajar, es que lo, para que no tengamos tantas personas en las cárceles necesitamos también sensibilizar la sociedad, pero se están normalizando las violencias, entre más familias rotas existan, vamos a tener más cárceles llenas, y es una realidad, entonces la problemática no sólo está en las cárceles, qué hacemos con las familias, qué hacemos con la sociedad, el periodismo, el periodismo hace parte de fortalecer una sociedad o de o de incentivar a veces odios. Todo esto, uno dice verdaderamente qué queremos, qué queremos, si no hay violencia, si no hay masacres, no hay noticia, a lo contrario, miremos pasos de pacificación, de voluntades, de familia, de daño, del dolor, no podemos ser ajenos ni tener indiferencia al dolor del otro, soy colombiana, Viviana, y sé lo que pasa en Ecuador, y duele cómo se ha convertido un Ecuador con calles de sangre, no se puede decir que se le salió de las manos las cárceles, durante seis meses que yo estuve como comisionada en ese entonces, si nos ponemos a hacer como un paralelo, sí se mitigaron violencias, se mitigó violencias y sabes de qué manera, siendo humano, dándoles dignidad, entrando a hablar con ellos, el ser comisionada de paz en ese momento, me dejó una reflexión grande, no esperemos que existan masacres para hacer una mesa de diálogo, debemos existir o deben existir personas capacitadas con sentido humano, que estén todo el tiempo en centros penitenciarios, porque es una forma de darles acompañamiento, no esperemos que hayan masacres para decir qué está pasando, anticipémonos a los hechos, anticipémonos a los riesgos, pero también los invito a que miremos con una mirada esperanzadora en que sí es posible el cambio penitenciario, pero con estas alternativas y estrategias que yo les propongo, les recomiendo como criminóloga, como mujer, como persona que ama esta profesión y que ama el país de ustedes, Ecuador. Listo, muchísimas gracias, esta ha sido una entrevista con Claudia Garzón, ella es ex comisionada del proceso de pacificación que inició en el país, pero que bueno, a fin de cuentas, la comisión se fue desmoronando y ahora no tenemos prácticamente resultados de lo que pudo haber sido una buena intervención, como usted había mencionado ya varias veces, basada en los derechos humanos y también en un proceso que vaya en respeto, no solamente a las personas que están fuera de las cárceles, sino también a los que están dentro, ¿no? Esto en el marco lo ha sostenido de crear una mejor sociedad, que como ya lo habían dicho varias personas, igual representantes de organizaciones no solamente nacionales, sino internacionales, no se puede lograr, digamos, hablar de una verdadera paz, de una verdadera pacificación, si es que esta se empieza a construir sobre los cadáveres de personas privadas de libertad, ¿no? Entonces, le agradezco muchísimo haber estado aquí con nosotros en Pichincha Plus, igual para las personas que nos están escuchando, no se olviden de darle a seguir a la suscripción en nuestro canal de YouTube y también dejarnos todos sus comentarios y reacciones que alimentan muchísimo nuestro programa, muchísimas gracias por acompañarnos, estimada Claudia. Muchísimas gracias por la invitación, los abrazo y sigamos haciendo, verdaderamente unámonos, necesitamos humanizar, dejemos impronta y la impronta es salvemos vidas. Muchas gracias. Gracias igual, hasta luego.